¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es YouRyoutube. ¿Qué tal compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más para traeros noticias de lo más importante del mundo de los videojuegos. Antes de empezar agradeceros el apoyo porque estáis convirtiendo en el canal en un canal de Dragon Ball. O sea, estoy contentísimo del apoyo que estáis dándole a lo que es el Dragon Ball online, a las noticias que estamos metiendo y a los Rebier, gameplays, análisis y demás. Así que muchas gracias, seguiremos dándole candela, seguiré haciendo análisis de servidores, no los perdáis y de novedades y noticias también los publicaremos en lo que es la web YouRyoutube.com YouRyoutube.com, perdón. Así que pues eso, darle candelilla a la web y bueno, vamos a comenzar las noticias. Pero antes, recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejaré la cuenta Paypal, Patreon y el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí, vamos a comenzar. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas, de consolas, portátiles, de mesa, adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos. Retro Game. Y en este caso lo vamos a hacer con The Quarry. Para el que no sepa, The Quarry es un videojuego de terror ambientado en una especie de pueblo en un campamento en el que ocho jóvenes tienen que sobrevivir a un posible asesino. Es un juego estilo película de terror de los 90, como Jason o Freddy y esas cositas. Y Supermassive Games nos trajo este juego, que era muy inspirado en un tilldown, y ahora mismo nos han publicado una noticia bastante importante teniendo la vuelta a la esquina en lo que es la salida del juego. Y es que nos comentan que va a tener hasta 186 finales alternativos. Según sus declaraciones, hemos pensado 186 desenlaces diferentes para estos personajes. No solo seguir vivos o morir, las historias que tienen en el camino son enormemente variadas. Recordamos que si piensas que no jugarás 186 veces al juego, no te preocupes porque el mismo contará con el modo película mediante el cual podrás jugarlo sin tener que tomar decisiones. Así que si os molan los juegos de terror, pues The Quarry. Este veranito para junio o para julio creo que salía. Y siguiendo las noticias de verano, en este caso Diablo Inmortal por fin ya tiene fecha de lanzamiento. Al fin Blizzard ha decidido publicar uno de los datos más esperados de este último año y es que llevamos esperando desde 2018 el lanzamiento de su juego para dispositivos móviles. Que se anunció en Blizzcon hace un año. O más, no. Tras casi cuatro años después de que lo publicara, por fin nos han comunicado que saldrá para este verano, el 2 de junio de 2022. Además, nos amplía información indicando que llegará también a PC, gracias a Dios, no tengo que comprarme un pepino de móvil, con progresión y juego cruzado, lo cual es una gran noticia para los amantes de la saga. Eso sí, ocupará bastante espacio en el smartphone por lo que ir haciendo hueco porque este verano, aparte de Diablo Inmortal, nos vienen Inokuni y Crossworlds. Así que bueno, ya sabéis, ya por fin tenemos fecha. Tenemos fecha para Diablo Inmortal. Recalcamos el 2 de junio, así que iros preparando para soltar mamporros. Seguimos con juegos de actualidad, Elder Ring. Todo el mundo está hablando actualmente de Elder Ring, este famoso juego RPG de mundo abierto, el cual ahora mismo es tendencia, por todos los streamers que lo están moviendo y demás. Muchos son los jugadores que tras probarlo están haciendo sus propios feedbacks y sus propuestas para mejorarlo. Y como sabemos en PC, los modders son capaces de cualquier cosa. Gracias a los modders, Elder Ring tendrá, en PC, un modo VR de la mano de Luke Ross, responsable de hacer posible la realidad virtual en juegos como Cyberpunk y Red Dead Redemption 2. A finales de esta semana saldría dicho mod, por lo que os recordamos que para poder disfrutarlo necesitaréis un sistema Oculus Rift o cualquier otro dispositivo compatible con dicha tecnología. No obstante, os dejamos... Bueno, ya estáis viendo el vídeo, con los primeros minutos de esta opción. Es la bomba, la verdad. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gusta el de Reiner VR? Dejadlo en el cajón de comentarios vuestra opinión así y así me entero. Estoy algo estipado, ¿qué se va a hacer? Noticias malas. Traemos una mala también, no solo traemos buenas. El MMORPG de Tera cierra sus servidores. Son malas noticias para los jugadores de Tera, este famoso juego MMORPG de PC, y es que tras 10 años a sus espaldas, Bluehole Studio ha anunciado que cerrará en una semana sus servidores y lo hará para siempre. El motivo está claro, ya que han comunicado que no son capaces de ofrecer más contenido del que ya han propuesto, que responda con las necesidades de los jugadores, ya que han exprimido el juego al máximo. La fecha iniciada para su cierre es el 30 de junio de este mismo año, pero os traigo un dato importante que puede que a muchos de los jugadores de Tera os animen, y es que al igual que otros MMORPG, Tera cuenta con servidores privados y seguramente afloren muchos más. Así que si os gusta, si vuestra intención es seguir jugando y os gusta este juego, no os preocupéis porque seguro que lo podéis hacer en algunos de estos servidores privados que corren por las redes. No podréis continuar con el progreso del personaje que tenéis creado, pero podéis empezar de nuevo que también está bastante bien. Así revivís la aventura. ¿Qué más? A ver, Story of Seasons, Pioneers of Olive Town llegará a PlayStation 4. Si eres fan de Animal Crossing y no tienes una Nintendo Switch porque no eres un ricachón, pues no te preocupes porque si tienes una PlayStation 4, porque eres un poquito pudiente, podrás jugar a esta alternativa que está a la altura. Marvellous Europe y XSid Games ha anunciado recientemente que su famoso juego Story of Seasons, Pioneers of Olive Town, o como puñeta se pronuncie, la ciudad de la aceituna, me cago en la leche, pues juego que recuerda Animal Crossing o Harvest Moon, tendrá su versión para PlayStation 4. En este juego podremos disfrutar de una vida apacible, lejos de la ruidosa ciudad, donde podremos conocer gente, mejorar nuestra casa y sobre todo cultivar. Con un aspecto RPG muy ligero y con una estática que recuerda claramente a Harvest Moon, sin dudará que cualquier fan de ambas sagas disfrute de su relajada jugabilidad. Un buen juego que se exportará a PlayStation 4, llegará también en verano, el 29 de julio en la Store Española, y el precio serán 40 ledeles. Madre mía, está un poco caro para ser un juego así, así que nada, pagarlo si os guste, si no, pues seguramente para PC también esté. Unreal Engine, la siguiente noticia, estamos viendo muchas cosas de Unreal Engine 5, ¿vale? Joder, cómo estamos. A ver, Seven Crystal Dynamics ha comunicado recientemente que se está trabajando en un nuevo título de la saga Tomb Raider, y en este caso contaría con Unreal Engine 5, por lo que tendremos una Lara hiperrealista. Crystal Dynamics está entusiasmada con el futuro de Unreal, y cómo nos ayudará a llevar nuestra narración al siguiente nivel, es lo que han declarado ellos. Es por eso que estamos orgullosos de anunciar que nuestro próximo juego de Tomb Raider se está desarrollando bajo UE5, declaraba la compañía. Por el momento solo contamos con la noticia, ya que no hay imágenes o vídeos que lo respalden, pero sin duda alguna será algo completamente nuevo e impactante para los fans de la famosa y archiconocida heroína. Si os gusta Lara Croft y la que queréis ver realista, pues vale, pero no os toquéis, cuarrindongos. Vamos a ir terminando. Dos noticias importantes para cerrar como siempre. Nuevo juego de One Piece. En este caso, la famosa obra de Ichiro Oda, One Piece, cumple 25 años, y para celebrar su aniversario, Bandai Namcon ha anunciado su nuevo juego. El nombre del nuevo título de la saga sería One Piece Odyssey, y la historia se desarrollará en una historia aparte, la línea argumental de la serie y el manga, pero que será canon, por lo que hemos oído recientemente, cuyo argumento se centraría en una isla misteriosa dominada por un personaje que parece que ayuda a los Muriwara. Nuestros protagonistas aterrizan en dicha isla por accidente, por un accidente provocado por una tormenta, y acaban separándose, como siempre. Acaba que uno en el quinto pimiento. Habrá nuevos monstruos, ruinas antiguas, y tesoros por descubrir, y podremos controlar a todos los personajes de la tripulación para avanzar en la historia siendo un JRPG al uso. A lo que nos tiene acostumbrado la saga por norma general. Ya sabemos que luego tiene otros juegos, pero por norma general es así. El nuevo juego saldrá a lo largo de este año para todas las consolas, excepto para Xbox One, para la cual de momento no hay noticias. Así que si sois fans de One Piece, ir preparando los pulgares, porque este juego nos asegura golpes a casco porro. Y vamos a ir cerrando. Y esta es la noticia de la miniatura, que tenéis ganas de verla. ¿Queréis que la cuente? ¿Queréis que me extienda? Pues suscribiros, hombre, y apoyad al canal, aunque ya veo que muchos os estáis suscribiendo, eh, os gusta Dragon Ball, sois unos fans de la leche. Bienvenidos. ¿Te gusta Dragon Ball? Pues seguro que sí. Pues ahora puedes formar parte de uno de sus proyectos, como lo is, ¿vale? Si eres fan de Dragon Ball, no puedes perder esta oportunidad. El famoso juego MMORPG de Dragon Ball Online está buscando miembros para su staff, con el objetivo de mejorar la atención de los usuarios en diferentes sectores. Al lorito. En concreto se trataría del staff de DBO Future Revival, cuyo propietario, Luke, que es un tío majísimo, ha abierto la posibilidad de acoger nuevos miembros de su equipo para mejorar la atención de sus jugadores sin importar la nacionalidad o idioma, porque va a abarcar varios idiomas, para que os quede claro, para que digan, oh, yo es que soy ruso, pues ruso no sé yo, pero el resto sí. Si eres ruso y no apoyas a Putin, pues también bienvenido, y si no, que te den Putin. Para eso tienes que acceder a su Discord, el cual os dejamos a continuación en el cajón de descripción y hablar directamente con él para ofrecerte como miembro activo de su comunidad y equipo. Recordemos que el staff está compuesto por administradores de Discord, traductores, programadores, diseñadores, desarrolladores y un amplio abanico de campos donde poder participar, por lo que si estás interesado, accede al enlace y forma parte del universo de Dragon Ball. Recordad, Discord de DBO Futura Revival, los dejo en el cajón de descripción, si sois diseñadores, si tenéis ideas, si sois programadores, no lo dudéis, porque el juego está creciendo a cascoporro. Oh, yo estoy con cascoporro que no veas. Si te gusta la palabra cascoporro, suscríbete. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, intentaré traer un unboxing para la semana que viene, pero es que es un unboxing muy especial y me lleva tiempo, no es tan sencillo. Y bueno, espero que os haya molado, no os perdáis los directos de Dragon Ball. Y por último, no olvidéis suscribiros, darle like y a la campanita. Y gracias a los nuevos suscriptores, de verdad, os lo agradezco. Un abrazo enorme. Chao, chao. 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 Chao.